Música 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 Y yo quiero ser embajadora en la cultura tarifuna, tía, 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 tía. Y yo quiero ser embajadora en la cultura tarifuna, tía, 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 tía. Y yo quiero ser embajadora en la cultura tarifuna, tía, 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 tía Amasá Parandero Amasá Parandero Amasá Parandero Amasá Parandero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!